Paleta, ya llegó Victoria, la hija de mi amiga, ve al cuarto a jugar con ella No empieces, Paleta ¿Con qué haces la tal Victoria? ¡Ja, ja, ja! Voy a espantarla ¡Un Chucky! ¡Un Chucky quemado! Estoy bronceado, no quemado ¡Ah! ¡Está vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame mi ropa! ¡Oh no! ¡Oh no!